Está allá en los controles de la grandota en Camargo, nos dice que el 2 de mayo los mazorqueros de Camargo contra Indio de Juárez inauguran el campeonato estatal de béisbol ahí de Chihuahua. Sí, porque hay dos ligas ahí en Chihuahua, que es la llamada estatal y no recuerdo el nombre de la otra liga, pero son dos, son dos ligas que funcionan precisamente en el estado más grande, en el estado más grande de nuestro país, vámonos playbol, octavo bateador del capítulo aquí por conducto de Sebastián Valle Velázquez, el nativo de la ciudad de los Mochis qué buena serie ha tenido este chamaco y ha incluido un cuadrangular está arribita de los que dicen es el consagrador y hablamos del 300 308 en su porcentaje, y por qué no, peleando con Ramón Hernández es una posición del equipo ideal, eh vaya este chamaco, qué bonita curva, está encantado el primero es el es el primer strike a la contabilidad del bateador en turno, muchas gracias por estar con nosotros en esta gran cobertura nacional en vivo y en directo precisamente desde el lugar de los hechos estamos en Margarita 2014 cero bolas con un estraído, estrés es fuera listo de acostado Saúl Rivera en este capítulo, pues prácticamente es el cuarto lanzador, porque siento que no salió para la sexta el señor Piñeiro, luego vino Kenecota, Xeira, Nelvin Fuentes y Saúl Rivera listo de acostado, pelota para la goma, le tira y abanica y ahí lo montó la cuenta rapidito en 0 con 2 ya con estos tres que están en los senderos serían el cuarto, quinto y sexto que se queda justamente en base de parte del equipo mexicano los naranjeros de Hermosillo listo, preparado aquí está el derecho Saúl Rivera Sebastián está blandiendo suelta, viaja, pelota, bajita, escupe el receptor sobre su derecha, no pasa nada rapidito puso la seña de stop acá, el propio bateador indicándole que estaba cerca al corredor de la tercera colchoneta estamos hablando del señor Celus Wheeler que lo llevaron por segunda aparición consecutiva a la cuenta completa de 3 y 2 y justamente también le regalaron el pasaporte así que la cuenta está una bola con dos strikes listo Saúl saque el pepivote aprovecha el bateador para ordenar un poquito sus ideas este chamaco prospecto de la organización de los filles de Filadelfia ahí está con los brazos a la altura del pecho de costado mostrando su número 22 pelota le tira fly foul acá por la derecha muy cerquita de nosotros muy cerquita de nosotros acá sobre las testas de los aficionados mexicanos que en buena cantidad asistieron a esta serie 2014 la pequeña serie mundial latinoamericana así se le conoce en el mundo del béisbol a esta serie del Caribe una bola dos strikes siguen hombres en primera segunda y tercera siguen ventaja de 2 a 0 para el equipo mexicano pelota a la goma le tira línea en callonazo profundo esa pelota va para atrás la pelota va para atrás allá la pelota sigue 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 y se fue go run que clase de batazo señoras y señores el segundo cuadrangular en la serie del Caribe para este joven originario de los mochis Sinaloa Sebastián Valle que ahí está el comité de recepción una pelota que viajó la bujaba el izquierdo pero nunca la alcanzaría que clase de cuadrangular Jaime desde que salió ese batazo el jardinero fue hacia atrás y cuando alguien de Puerto Rico va para atrás es saber a donde cae la bola y esta muchacho Valle pues con esto Poli yo creo que es el catcher de la serie del Caribe está llegando a cinco carreras producidas este chamaco dos cuadrangulares que clase de serie del Caribe y vaya la selección de refuerzos quien lo haya hecho nuestro reconocimiento hasta se pone seis carreras por cero el otro para la goma esto ha encantado el primero noveno bateador del capítulo este cuadrangular con las bases llenas de Sebastián Valle bueno pues mete lleno en la pelea el equipo de México y cayó como un balde de agua y muy helada para los seguidores de Puerto Rico y señor cuando aquí está la caca de Mateo Gil Velásquez vaya cuadrangular que le dieron a Saúl pelota línea faul por la derecha y cuando parecía que lo tenían cero con dos vaya que se le soltó una bola fuera de lugar una pelota de faul acá por la derecha y vaya cuadrangular por el meritito callejón del poder y como bien dice Jaime Francisco Cortés alguna duda de que pueda ser el catcher del equipo ideal listo de acostado esto está seis carreras a cero ya se prepara suelta viaja le tira faula atrás a la malla protectora de la tribuna central seis carreras a cero y como bien decía nuestro colega y muy buen amigo estamos hablando precisamente de José Ramón Flores tan cerca y tan lejos el equipo mexicano se coloca a nueve outs de ser por primera ocasión en la historia de la serie del Caribe como representar representando el béisbol de la liga mexicana allá va la pelota por la tercera el bicampeón toma el tercer cruza su tiro cayó el tercer out por el camino cincuenta y tres hay tres outs bueno pues cayó el tercero batieron los nueve seis grandes carreras dos tercios del juego seis cero gana México cincuenta y cuatro punto cincuenta y cinco FM la estación de la serie de la serie te amo en inglés se dice pecha pecha y te amo en español se dice pecha pecha y te amo en portugués se dice pecha pecha y te amo en francés se dice pecha pecha también puedes decir te amo en griego diciendo pecha pecha ahora ya sabes como se dice te amo en todos los idiomas pecha pecha miren si es pizza la pizza que ama come bien pecha pecha el ley ahora viene